Hola, mi nombre es Claudia. Hoy en este video te voy a mostrar cómo se lista un artículo en eBay usando solamente tu teléfono celular. Anteriormente yo ya había hecho un video de cómo se lista en eBay usando solamente la computadora. En el mismo video incluí el método que yo utilizo, que es usar el móvil para el inicio del listado y terminarlo en la computadora. Pero estoy consciente que al inicio no todas las personas cuentan con una laptop. Si ese es tu caso, quédate a ver este video. Bueno, ya estamos en la pantalla de mi celular. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la aplicación de eBay. Yo asumo que a este punto ya ustedes la tienen en su teléfono celular. Si no, pues ustedes tendrán que bajarla primero. Ahora lo que vamos a hacer para listar un artículo es donde nos dice listar un artículo. Posicionamos nuestro dedo o damos clic sobre esa opción. Bueno, lo primero que vamos a hacer es empezar nuestro título. Yo siempre empiezo por la marca. Yo les recomiendo que cuando ustedes estén haciendo su título, pues piensen en las palabras que ustedes utilizarían para comprar en internet. Por ejemplo, si voy a comprar unas sandalias, voy a escribir la marca, el tipo de zapato, el size. Y así es como ustedes van haciendo un título eficaz. Y pues yo no hago unos títulos muy extensos y no los tengo que hacer. Si estás contento con el título, vas a proceder y te vas a ir a la opción en la parte de abajo de tu teléfono. Te va a dar la opción que dice go o proceder o continuar. Con la nueva actualización de eBay, siempre que tú tengas un título parecido a otro listado, o sea, otro listado de otra persona, te va a dar la opción de que tú puedas usar esa misma información que esa persona utilizó. En mi caso, a mí me gusta crear mis propios listados, pero si tú eres nuevo y quizás no estás muy familiarizado como hacer los títulos, puedes usar esa opción. Ojo, que hay que tener cuidado porque de repente tú no te fijas y los de esa persona son color gris y los tuyos son color verde, pero lo dejaste como color gris. So ahí, si no tienes cuidado en hacer que tu listado combine exactamente con el listado de esa persona, pues un error puede ser un retorno en el futuro. So es por esa razón que yo prefiero crear mis propios listados. So nos vamos a la parte inferior hasta abajo de nuestra pantalla del celular, donde dice crear un nuevo listado. Aquí, por ser zapatos, te pregunta si son nuevos con caja, nuevos sin caja, nuevos con defectos o usados. En este caso, los míos son nuevos, pero tienen un pequeño defecto en el talón, como una rayadurita. Evitar cualquier tipo de retorno, prefiero listarlos como usados y es un cliente contento al momento de recibirlos, porque lo primero que decir, wow, yo compré un par de zapatos usados, pero estos están prácticamente nuevos. En vez de una queja, al ponerlos como nuevos, ese es un cliente contento, va a ser un cliente feliz y quizá me deje un buen review. So vamos a listarlos como usados. Lo siguiente que yo hago es bajar las fotografías que tomé anteriormente usando, por supuesto, mi teléfono celular. Si ven el signo de más en la pantalla, ese signo que tiene un círculo azul, pues dan clic sobre él y nos va a llevar al foro library. Dan clic donde dice foto library. Bueno, estas son las fotos que yo tomé anteriormente y pues nomás vamos a elegirlas. Y le damos clic donde dice add photos. Esta opción siempre te va a aparecer otra vez. Es parte del nuevo update que hizo eBay y es el background remove. En mi caso, yo creo que eBay necesita mejorar esta herramienta. Quizá eventualmente lo haga, pero ahorita mismo, si ves en esta fotografía, aparecen sombras, no se ve limpia, se ve a leguas que está súper editada y pues no queremos eso. Queremos que el cliente tenga la fotografía lo más parecido al producto real. Yo les aconsejo a ustedes hacer lo mismo que yo hago y es a pulsar la tercera opción de la parte de abajo que dice no now. Aquí, si ustedes están contentos con sus fotografías, le van a dar clic donde dice don. En este caso, le voy a hacer unas modificaciones. Voy a usar la media flecha que está en la parte inferior izquierda y vamos a reposicionarlas. Es esta la forma que a mí me gusta. Vamos a hacer lo mismo con esta otra. Con esta, estos son los defectos que yo les mencionaba que tienen, muy leves, pero puede ser motivo para un retorno en el futuro, si es que yo lo hubiese listado como nuevo. Ahora sí, estoy contenta con las fotografías y vamos a pasar a lo que sería siguiente o done. Ahora vamos a lo que es el item specifics. Ahí, muchísimo cuidado. Hay que tratar de llenar lo más posible de información que podamos. En zapatos, yo casi nunca puedo llenar toda la información, especialmente porque no tengo la caja. Y como sabemos, en la caja es donde aparece muchísima de la información que aquí se nos pide, pero sí trato de llenar lo más posible. Recuerden que la manera que usted llene esta información es la manera que van a ser posicionados sus listados en el buscador de eBay. Ok, empezamos por la marca, el estilo, y voy a proceder a llenar todo cuanto me sea posible. Ok, una vez que ustedes terminen de llenar la información que ustedes más puedan del item specifics, si ven aquí hay un círculo, en este caso el mío tiene solo la mitad color azul. Ustedes van a procurar que ese círculo se llene o trate de subir un poquito más de lo que a mí me subió ahorita, porque eso significa que ese es el total de lo que eBay le gustaría que yo llenara de información de ese artículo. Entonces queremos hacer feliz a eBay, queremos que nos posicione bien en el buscador, tendríamos que tratar de llenar lo más posible ese circulito azul. Nunca dejen un listado menos de la mitad, definitivamente eso no es recomendable. Ahora vamos a pasar a lo que es la descripción. Yo ya he hablado en videos anteriores de que yo manejo templates. De hecho voy a estar haciendo un video en el futuro de cómo hacer templates y en qué ayudan los templates. En este caso, al suponer que ustedes todavía no manejan un template, cuando dan clic en descripción les aparece automáticamente el título. A mí en lo personal no me gusta repetir el título en mis descripciones, pero eso es totalmente opcional. Este es el template que yo manejo para zapatos. Esto se lo borraría porque este es un template general para zapatos que yo he hecho. Una vez que ya tú escribas la descripción que tú desees darle, le vas a dar nuevamente donde dice Done. Ahora te vas a lo que es el precio. Aquí en precio te va a dar dos opciones. Te va a dar la opción de subastas, que es la que tú ves ahora mismo, o la de Buy Now, que es la que normalmente yo uso. La de subastas te da la sugerencia de empezar la 36, si es que eso deseas. En este caso yo voy a hacer el Buy Now y le vamos a dar un precio de 124.99, pero vamos a aceptar ofertas. Cuando tú seleccionas lo que sería Buy Now o comprar ahora, tú tienes aquí la opción que dice Offers. Digamos que estos zapatos yo los quiera vender por 124 y no esté dispuesta a dar los más baratos, entonces pues dejaría así como está ahorita. Offers, aceptas ofertas, no. En mi caso yo los podría dar más baratos, voy a estar abierta a ofertas. So das clic donde dice Offers, das clic exactamente donde dice No, si ves que hay una flechita, solo posicionas ahí, das clic y te aparecen estas dos opciones. La primera te dice que no aceptas ofertas y la segunda que sí aceptas ofertas. So nosotros vamos a cambiar por donde dice Allow Offers. Aquí te dice que si tienes un mínimo, es decir, yo los estoy listando por 124. Van a haber personas y no te sorprenda que quizá te quieran mandar una oferta de 24 dólares. So yo lo que hago para no perder mi tiempo es que doy clic donde dice el mínimo de oferta que podría aceptar. En este caso sería 80, so vamos a dejarlo por 79.99 y vamos a dar donde dice Done. Perfecto, ya una vez que lo tengas aquí, lo chequeas nuevamente, 124 y las ofertas serían de 79.99 para arriba. Vamos a donde dice Done y ahora vamos donde dice Delivery. So en este caso con todo y caja, las sandalias pesan alrededor de una libra tres onzas. Entonces yo lo voy a dejar en dos libras. Sabemos que una vez que se pasa de 16 onzas ya va a ir como Priority Mail. Solo voy a dejar ahí en Priority Mail. Aquí donde dice que el comprador paga por Chipping, te dice Calculate Chipping. Calculate Chipping significa que dependiendo qué tan largo esté tu estado es lo que él va a pagar por Chipping. Dependiendo lo que pesa el artículo y dependiendo qué tan largo esté. Por eso es importante pesar el artículo y escribir exactamente en esta opción lo que sería el peso correcto. Esto es muy importante especialmente si tú eres nuevo vendedor. Digamos que sea una camisa lo que estés vendiendo y pesó por ejemplo 16 onzas. Vas a escribir aquí lo que sería 16 onzas y tú vas a ver cómo te va a cambiar el precio. Si ves, de un solo te cambió el precio en la parte de abajo. Bueno, vamos a regresar a cambiarlo antes de que se me olvide y vamos a escribir que este pesa 2 libras. Y nuevamente tú vas a ver cómo se actualiza en la parte de abajo. Entonces, si ves, ok. So, aquí Buy Your Pays. Perfecto, Calculate Chipping. Yo en algunos productos, si se pasan de las 2 libras, uso lo que sería Chipping calculado. Pero si es menos de 2 libras, como ya me familiaricé y ya sé cuánto exactamente estoy pagando. Entonces, yo doy clic en esta flechita nuevamente a la parte donde dice Buy Your Pays. Das clic aquí y te aparecen estas opciones. Si tú le vas a dar Free Chipping, vas a pulsar la primera. Si ves, Free para el comprador y tú pagarías el Chipping. Si tú quieres que el comprador pague, pero que sea dependiendo del estado donde vas a mandarlo, le vas a dar la segunda opción, lo cual sería lo más inteligente para nuevos vendedores. Si tú quieres dar un Flat Chipping, que no importa el lugar donde vas a mandarlo por cierta cantidad, vas a aplicar la opción número 3. En este caso, yo voy a dar Free Chipping y prosigo a lo siguiente. Aquí en Preferencias, como ves en Payment Methods, es el Handling Time. Cuántos días te vas a tardar en mandar tu artículo y si aceptas retornos. Si tú vas a mandar tu artículo en un día, lo dejas como está, que es mi caso. Si tú lo vas a mandar en dos días, pues vas a dar clic y aquí te da las siguientes opciones. Aquí te tardaría dos días, aquí tres días, aquí cuatro días, aquí cinco días. Entre más rápido lo hagas, eso va a hacer que tus listados aparezcan en la parte superior del buscador de eBay. Yo lo hago un Business Day. Si hoy me lo compras, mañana te lo chipeo. Ok, aquí yo no le cambio nada porque también acepto retornos. Damos Done. Aquí en Sell it Faster, y no le hagas caso todavía si no estás familiarizado, yo te voy a dejar aquí en la parte de arriba un video de qué es lo que significa promover listings. Te lo voy a dejar aquí en la esquina. Si tú quieres irlo a ver ahorita para darte una idea de qué significa donde dice ahí Sell it Faster o venderlo rápido, eso por favor da clic en este video y ahí te vas a dar la idea a qué se refiere eso. Aquí hay que tener cuidado porque donde dice Donar una porción a caridades, muchas personas vienen y hacen esto. Si tú quieres hacerlo, vas a dar aquí. Si no, pues te asegúrate de no tocar nada. Bueno, y ya pues el último paso sería listar tu artículo. Perfecto. Si viste lo fácil y sencillo que es listar usando solamente tu teléfono, yo te invito ahora mismo, ve a tu clóset, ve al clóset de tus niños, o pídele esa herramienta a tu esposo que quizá no esté utilizando, toma buenas fotografías y empieza a listar. Es importante que empieces a generar listados para que así de esa manera te vayas familiarizando con la plataforma. Recuerda que en esta vida nada es para siempre, ni siquiera los problemas. Cada problema tiene una solución. Lo importante es ser diligentes y poner cada cosa, cada proyecto, por muy sencillo que parezca en las manos del Señor, porque sabemos que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ahora sí, me despido para que tú puedas listar. Bye. 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 Gracias.